A ver Magic ya vio a Brian, a él lo va a buscar, Brian se da la vuelta, Brian ya vio a Elvin, manda el centro buscando al frente allá, parecía falta, el balón va a terminar saliendo, la va a recuperar a Irvin, aguanta la bola Irvin, pedían una falta, no hay falta, sigue Irvin con el balón, vamos a ver Irvin, la toca hacia el centro, este es el Pelot, avanza el Pelot, manda el balón largo, largo.